Bueno, yo creo que fuimos el equipo con más chances, Clara. La verdad que ellos hicieron un gran trabajo defensivo. No pudimos hacerle un gol legal, porque hicimos varios, pero ilegales. Y bueno, después ya los penales, es suerte y verdad. Además que también dependa de los jugadores, también hay que tener esa pizca de suerte. Y bueno, nos vamos tristes, teníamos muchas ganas de poder pasar y bueno, seguir en el campeonato. Hoy es otra realidad, y nada, levantar la cabeza, esto sigue, y nada, muy triste. Bueno, en principio agradecer, agradecer por todo el cariño que nos brindan. Siempre que tenemos una competencia, sea como América, sea mundial, eliminatoria, siempre están con nosotros. Decirle que dejamos todo, no se dio, estamos tan tristes como ellos seguramente, y que vamos a volver. Gracias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.